Buenos días a todos, es un gusto estar aquí y pues identificarme por tanto tiempo, estar en la comunidad, también aquí en Chicago, y tengo que recordar aquellos años de mi llegada, ¿no? Y ser recibido precisamente en este gran museo, en el año 89, recuerdo bien a David Goldman que está aquí sentado entre nosotros también, Carlos Tortolero, bueno todos los que pues están aquí en este lugar, y César de Moreno en este tiempo también este, y otros interesantes del museo, pues y haberme recibido desde el principio pues como que fue el lugar donde, que yo necesitaba, ¿no? Que yo, donde me sintiera pues también parte de identificarme, ¿no? Con lo que yo quería hacer, ¿no? Esa semilla, ¿no? Que se planta ahí, y a ver qué pasa, ¿no? Que sale, ¿no? Que secretos vienen ahí en ese corazón. Encontrarme con Chicago, este por favor si me dicen cuando ya llevo siete minutos para no extenderme. Identificarme con Chicago de primer momento, ¿no? Cuando escucho Michigan Avenue, ¿no? When I listen Michigan Avenue, ah, es like Michoacán Avenue, ¿no? When I listen Milwaukee, es como mil paseca, mil huaxqui, en náhuatl. Mil huaxqui, en náhuatl es similar de Milwaukee, no? A diferentes world that we find, you can find here in Chicago, ¿no? Yo estoy hablando en Nahuatl, que es la Aztec, mi primer lenguaje. Entonces por eso al encontrarme a gente también que en la comunidad estaba trabajando, en la cultura, para mí se me hizo más llevadero la vida aquí, ¿no?, en Chicago. Y, pues, este, encontrarme también en Expression Graphics, en Oak Park, donde siempre también me han recibido desde que llegué, y empezar a hacer los primeros grabados, en el tren, en Chicago, obras que reflejan, pues, la realidad aquí en la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!